¿Compartir información en tiempo real con sus agentes de campo es esencial para su negocio? La aplicación MobiClean fue desarrollada para satisfacer esta necesidad. Sophie es un agente de mantenimiento. Con MobiClean recibo en mi smartphone mi planning con las tareas a realizar y accedo a mis hojas de emisiones. Además se me avisa de los cambios en mi horario. Para iniciar una misión, Sophie ficha con su smartphone o a través de un terminal fijo según los sitios. Su manager recibe en tiempo real sus informaciones de presencia y puede reaccionar rápidamente en caso de algún imprevisto. Durante mi misión, redacto mi informe, al cual puedo adjuntar fotografías y comentarios directamente en mi teléfono. También puedo comunicar por mensaje con mi jefe en tiempo real. Cuando he acabado mi misión, hago firmar la orden de trabajo a mi cliente, quien califica el servicio al mismo tiempo. Esta información se transmite directamente al software de gestión a través del informe de intervención y los elementos de facturación están disponibles para el departamento de facturación. MobiClean, la aplicación para intercambiar la información en tiempo real con sus agentes de campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!